¿Por qué no bajas la voz? A mí no me gustan los chicos, pero no sé, cuando te veo... O sea, te... Sí, claro. O sea, a mí me duele, Kiki, que no me crea. O sea, yo no soy loco para inventar esa cosa. Pues, o sea, la verdad, sí, espérate, o sea, es que... ¿Estamos hablando bien? Sí, pero dejamos hablar. Y no, les ando loco, que no andan a escuchar. A mí no me importa morir esta noche. Sí, o sea, me cae como... Espera, es que tú vas muy rápido, me gusta ir más despacio. Oye, oye, despacio. Ya, he soñado contigo, o sea, pienso en ti siempre. Yo te puedo confesar algo, pero no te vas a enojar. Es un secreto. Yo te tengo un regalo. ¿Sí? Sí. ¿Un regalo? Te va a encantar. ¿Un regalo? Cierra los ojitos, cierra. Yo lo atreví y lo escondí por ahí, pero te lo voy a entregar. Cierra los ojos, cierra los bien. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Cierra los ojos, no los abran. Es un dulce, sí. No. A ver, sube las manitos y vas a adivinar primero. Trata de adivinar qué es. ¿Qué crees que es? No me creería si te lo dijera. Es un juego de vaquero. De bajar. ¿Qué dijiste? Pero mis mierdas me metían más de vaquero. ¡Pero qué ha pasado! Esa era la sorpresa que te tenía. ¿Te gustó? ¿Te gustó, Minaldis? Ya va. Ya va. ¿Te gustó? Ya va. ¡Yo no! Ya todo se estaba poniendo bastante tenso y nosotros estábamos viendo todo desde lejos. Dios mío santo, ¿eh? ¿Será que Nanjami es real? Era una broma cuando me ayudaba. ¿Pero cómo es que pasó aquí? ¿Era una broma? ¿No me estabas engañando? Sí. Pero... Javi, ¿pero te gusta Nando? Pero... ¿Era una broma? ¡Javi, no! ¿Hay cámaras escondidas? ¡Ay, Javi, no verías si es así! Pero... ¿Ustedes están... No, no, pero me van a subir eso. No, no, me van a subir eso. Por favor, se lo juro, se lo juro. No van a subir, no. Vas a ver la cámara. No, así ya está grabando. Pero es que ya va. Pero no, pero es que... ¡Quieto! Pero si quieres no lo subimos. Pero es que... Pero es que mi Nando no me dijo que eso era una broma. ¿Tú por qué no me dices que era una broma? Yo te estaba diciendo la verdad. Pero pensamos que ibas a reaccionar así. Pero, o sea, si tú quieres no lo subimos, pues ya. No, ¿por qué? Es una cosa muy privada. O sea... ¡Pero también tengo corazón! Ya va, un evento. No estoy entendiendo nada. A Javi le gusta Nando. Si eso es así, se me va a partir el corazón. No puede decir. Pero tú reíste donde es el momento de Javi. Pero es porque yo te quiero. Yo estoy enamorada de ti. Ay, Javi. No veré eso. Yo me parto el corazón.